Cada cosa a su tamaño. Había un niño que se llamaba Alberto. A Alberto se le movía un diente. Estaba deseando que se le cayera para recibir un regalo del ratoncito Pérez. A la mañana siguiente, mientras lavaba los dientes, antes de ir al cole, se le cayó. Alberto se puso muy contento. Ya estaba imaginando el regalo que iba a recibir. ¡Una bici! Llegó la noche y el niño se fue a la cama pensando que el ratoncito iba a hacer su deseo realidad. Cuando sonó el despertador, Alberto comprobó que no estaba el diente. De emocionado, miró por toda su habitación, pero no había ni rastro de la bici. Alberto pensó, claro, un regalo tan grande no cabe aquí. Buscaré por toda la casa, pero no encontró nada. Al llegar a la cocina, descubrió una nota pegada a la nevera. Hay que tener cuidado con lo que se desea. Los mejores regalos son los que no se piden. No hay que ser ambiciosos, ratoncito Pérez.